¡Suscríbete al canal! El día de hoy es una comida que es en inglés, se llama Comfort Food, que es como una comida como llenadera, así lo conocen los americanos. Esta receta se llama Shepherd's Pie, porque la estamos haciendo originalmente con cordero, lamb. Si ustedes la quisieran hacer de res, entonces se llama la receta Cottage Pie. Y esta receta es básicamente una de esas comidas así como que cuando se climita frío, está lloviendo o a veces uno siente ganas de comer algo así como confortable. Bueno, esto es una receta ideal para eso o en sí para cualquier ocasión. Es una receta muy rica, es una receta que la he hecho mía porque le he omitido ingredientes que originalmente lleva la receta. Pero pues, pero las recetas son para hacerlas nuestras, al sabor, al gusto de nosotros, a nuestra familia o a lo que tengamos al alcance. Ok, bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar con los ingredientes de la receta del día de hoy, que se llama Shepherd Pie. Traducido sería como un pastelón de carne, pero originalmente sería como Shepherd, es pastor, pero no le vamos a decir como un pie al pastor, sino es pastelón de carne. Ok, vamos a comenzar. Acá tengo libre y media de cordero molido. Tengo pasta de tomate, tengo aproximadamente una cucharada grande sopera, copeteada, tengo una cucharada de harina de trigo, tengo salsa inglesa, tengo un poquito de tomillo y aquí en este tengo culantro picado, que son dos ramitas, dos huevos de los cuales solo vamos a usar la yema. Tengo una cebolla grande picada blanca y tengo dos tallos de apio picado, dos dientes de ajo, acá tengo una taza de chícharos con zanahoria y una taza de maíz. Entonces tenemos sal, pimienta al gusto, tengo queso parmesano, tengo libre y media de papas y tengo una taza de consomé de res y aceite el necesario. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, aquí ya las papas ya las tengo lavadas, las vamos a poner a cocer y vamos a hacer un puré de papa. Como ustedes lo usen hacer, yo en el canal ya tengo la receta de un puré de papa que queda muy muy rico y pueden darle clic y les lleva la receta. O simple y sencillamente lo hacen como a ustedes más les gusta. Ok, bueno ya pusimos a cocer las papas, ahora en una sartén o en una cacerola vamos a agregar aceite. Ustedes saben que a mí me gusta usar aceite de aguacate, aproximadamente una cucharada sopera. Vamos a dejar que el aceite esté caliente y le vamos a agregar la cebolla, el ajo que lo pueden hacer picado finamente o pueden usar la pasta de ajo que también está en el canal. A mí se me gastó la pasta de ajo y no he hecho, así que pues lo que yo hice fue como machacar dos dientes de ajo, también lo pueden hacer finamente picado. Entonces es el cebolla, el apio y el ajo. Y pues yo les decía al principio de este video que yo le estoy omitiendo unos ingredientes y ese ingrediente es que la receta original lleva romero picado, fresco o seco, pero yo le estoy quitando el romero y le puse el culantro. También le estoy omitiendo el vino rojo, el vino seco con el consomé de res. Y bueno, el aceite ya está caliente, ahora sí lo vamos a agregar y lo vamos a sofreír. Y lo que os gustamos es que esto quede bien acitronado, así doradito. Esta receta es súper fácil, la pueden hacer con tiempo, pueden preparar el puré de papa con tiempo, así pues evitamos, nos cortamos un poquito el tiempo. Y yo sé que ustedes tal vez para muchos es nuevo que se le ponga romero, tomillo, pero trátenlos, salgan de su zona de confort e intenten agregarle hierbitas aromáticas a la comida que tal vez antes no le habían usado. De verdad que no se van a arrepentir. Y ya cuando miramos que quede así la cebollita ya transparente, quiere decir que ya está bien acitronada, entonces le vamos a agregar la carne, o sea, en este caso, el cordero. Y lo vamos a mezclar muy bien. Si ustedes están usando el chícharo, la zanahoria y el elote o la mazorca congelado, se lo pueden agregar ahora mismo. Como yo no lo estoy agregando, no lo estoy usando congelado, se lo voy a agregar un poquito, casi al final, para que no entonces se desbarate el chícharo. Bueno, ya en este punto le vamos a empezar a agregar las hierbitas de olor, que es el tomillo y el culantro. Le vamos a agregar la salsa inglesa, que es una cucharadita nada más. Recuerden que poquito con eso está bien, como dicen es, a little goes a long way. Entonces le vamos a agregar la pimienta al gusto. A mí me gusta la pimientita, así que le agregamos dos. Le vamos a agregar sal al gusto. Y le vamos a agregar la pasta de tomate. Y lo vamos a mezclar. Ahora vamos a dejarlo aproximadamente unos 15 minutos, hasta que esté bien cocida la carne. Ya transcurrieron 15 minutos, ya la carne está completamente cocida. Como pueden ver, no tiene nada de grasa, porque usamos carne pues magra. No le agregamos mucho aceite. Bueno, ya en este punto, y es importante que antes de agregar los siguientes ingredientes, la carne esté bien cocida. Le vamos a agregar la cucharadita de harina de trigo. Esto es porque vamos a crear una especie de gravy. Y le vamos a agregar la taza del caldo de res. O también pueden usar, como les había dicho, vino seco. Rojo, vino rojo. Lo vamos a mover muy bien. Si gustan, le podemos agregar un poquito más del consomé, del vino o agua. Un poquito más. Y en este punto ya le vamos a agregar los vegetales. Yo como los estoy agregando, que son de lata, entonces los estoy agregando casi al final. Y lo vamos a mover bien. Lo vamos a tapar y lo vamos a reposar. A cocinar, perdón, como en 5 minutos. Y aquí ya transcurrieron 10 minutos. Lo dejé 10 minutos, no 5, lo dejé 10. Lo destapamos. Y esto ya está listo. Lo vamos a apagar. Y seguimos con el siguiente paso. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hacer el puré de papa. Como ya les había dicho, yo en el canal tengo una receta de puré de papa. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es le vamos a quitar la piel a la papa. Y que, ok, bueno, entonces acá ya tengo el puré de papa, el mashed potato listo. Y lo que va a cambiar es que le vamos a agregar un poquito de queso parmesano. Y ya es al gusto. Yo lo estoy agregando como, que será, como una cucharada y lo vamos a mezclar. Y ahora le vamos a agregar las dos yemas de huevo que ya batí previamente. E igual lo vamos a mezclar. Y ya que logramos mezclar muy bien esta consistencia, ahora vamos a necesitar un refractario que podamos meter al horno. Porque, pues es un shepherd pie, esto va, esto se mete al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un refractario, le vamos a poner la carne que ya preparamos. Aquí entonces vamos a agarrar la carne y la vamos a comenzar a assemblar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a compactar un poco la carne en el refractario. Ahora le vamos a agregar el mashed potato, o sea, el puré de papa. Seamos generosos. Y con una espátula lo vamos a compactar. Y ponemos más. Y pues ahora lo único que hice como para decoración, vamos a agarrar un tenedor y lo vamos a pasar así. Solo, esto es para decorar nada más. Y aquí tenemos otro. Y hacemos básicamente lo mismo. Y pues ya esto es opcional, si ustedes gustan, le pueden espolvorear un poquito del queso, ya lo voy a poner un poquito encima. Y ya, ahora sí lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos. Y bueno, luego de 20 minutos en el horno, lo puse 5 minutos en broil. Para que le dé este toque final. Así como, como tostadito por encima de la papa. Y bueno, pues llegamos al final de la receta. Así es como se sirve el pastelón de carne o el shepherd's pie. Lo podemos acompañar con pan francés, así tostadito. Y le podemos poner un poquito más, le pueden poner un poquito más de queso parmesano encima. Con una ensalada o simplemente disfrutarlo así. Espero que les haya gustado, que me regalen un like, que lo compartan. Y si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban. Esto es todo, nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!